Bueno, plebes, ahora van a pelear contra el Joe Higachi, ahí les voy, torname. Venga, venga. Oh my god, termina súper elegante hasta para pelear. Como en pasarelos. Es idol, venga. Torname. ¿Cómo que se hace? Así. Uy, que se... ¡Ah! El pinche Joe, ¿por dónde tiraron los golpes? No te quieres pegar, wey. La última vez que te pegó antes les dofunaron y la chingada. ¡Ah! ¡No se murió, plebes! ¡No se murió! ¡Ah! ¡No! ¡Y se reufaba! ¡Sigo! ¡Cuey, cuey, cuey! ¡Cuey, cuey, cuey! ¡Cuey, cuey, cuey! ¡Cuey cachola! ¡No! ¡No! ¡Ahí está, qué hubo! ¿Quieres más, hija? Ahí le voy. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahora! ¡Nel! ¿Me quieres soportar? ¡Nel! ¡Nel! ¡Toques, toques! ¡Raya con tigre! ¡Uy, que se lo a mí! Ok, pasélo a la otra. ¡Venga! 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 ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Eh, güey! ¡Estás agarrándome tus manos! ¿Qué no te gustaba el chingo? ¿Alguien una ya lo tiene, hija? ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tonado! ¡No! ¡Nel! ¡Nel! ¡Jejejeje! ¡Venga! ¡Puatín! ¡Yo soy pupatea, güey! ¡Ey! ¿Quedan? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Legano por estilo! ¡Pruébe! ¡Legano por estilo! ¡Legano por estilo! ¡Ah, qué mamón! ¡Ah! ¡Porque siguen vivas! ¡Ya! ¡Puatín, güey! ¡Jejeje! ¡El control no sirve! ¡Ah! ¡Que el control no sirve! ¡Que me están funando! ¡Jejeje! ¡No! ¡No me chasen! ¡No me chasen! ¡No me chasen! ¡No me chasen! ¡Gracias!